¿Por qué están callados? No, no, no. ¿Cómo están chicos? ¿Lo regañaron o qué? No. A él le estamos dando fuerte. Oigan, gruperos, de moda, pero también galanes. Porque a las chicas me los piden mucho, la verdad. Pues hay favor que nos hace, compadre, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues... Pues si la gente dice, está bien, ¿no? Vamos a creerles, compadre. Sí, le vamos a creer, para que no digan que somos mala onda. Vamos a creer, muchas gracias. Fíjense que no es tanto, es un balance. Porque también, ni muy metrosexual, ni tampoco muy garrón. Eso es mentiroso, loco. Sí, sí, tiene que ser un balance. ¿No es metrosexual, no es metrosexual? No, no tiene nada, pero hay unos que se pasan, pues, como acá. No se crean. Ah, no es cierto. Oye, ¿de novias, casados, cómo andan? O una novia en cada puerto. En Estados Unidos somos solteros. Allá... Totalmente. Allá es otro cantar. México es otro cantar. O sea, que están casados en México. No, ni... No, tampoco, pero tenemos un dicho que decimos que saliendo de la ciudad que somos, para el norte o para el sur, esto o esto, somos solteros. ¿De dónde somos? En Mazatrán, Sinaloa. Sí, señor. Somos sinaloenses. ¿Ah, sí? Sí. Fíjese que este 20 de noviembre, primeramente Dios, aparte de ser una fecha muy tradicional en nuestro México por el aniversario de la revolución, salimos con el disco. El disco se llama Historia de la Calle. Tenemos ya casi un año preparando el disco y, por supuesto, tratando de superar al disco de Contigo, que gracias a Dios ha funcionado bastante bien. Tenemos también una presentación en el Microsoft el día 16 de octubre, ya en una semana o creo, dos. Y, bueno, también lanzamos un sencillo que se llama La Gripa, que está por ahí ya en las ventas. Así que, pues, gracias y gracias a toda la gente que nos tiene por acá con ustedes. ¿Corridos, no? ¿Corridos no? Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Corridos no caricaturas? Pero la censura en México, el comate, por ejemplo, ha sido muy censurado. Incluso, Gerardo Ortiz, en algunas plazas, ¿no hay censura para ustedes? Gracias a Dios, no. Fíjese que tenemos esa suerte. A parte de que la música de Cali de 50 es como muy funcional. No puedes escuchar una cumbia, puedes escuchar un corrido. Contigo, que duramos 23, 24 semanas por ahí en el Billboard. El tema de que ahora estés con él, de una telenovela. Entonces, es como que muy variado. Entonces, no nos encasillamos tanto, pero, por supuesto, sí vienen corridos en este disco. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Pesados estábamos? Pesados estábamos, ya estamos adiós. Ya nos pusieron y bajamos varios kilitos. Muchachos, ¿cómo hace Cali de 50 para cuidarse, para que no pase lo mismo que está pasando Lerga Hernández en nuestro mundo? Pues nos dedicamos a trabajar. ¿Pero cuándo les pagan el trato? No, pues ahí la oficina es la que se encarga. Nosotros hacemos lo que nos truje nomás. ¿Una nos ha hecho transe? ¿Se los han transeado? Pues si nos han transeado, pues ni cuenta nos hemos dado. No, para eso es inteligente. ¿Así? Sí, señor. Sí, está un poquito más organizado el asunto, ¿no? Nos subimos a la tarima, cantamos y lo que nos toca. ¿Opina algo de acaso la reglamos o le tiene valido? Pues ojalá ahí se acomode todo el asunto para mí. Obviamente a todo el mundo nos puede pasar, no solamente a nosotros, sino a cualquiera. Nos podemos prender en algún momento, no se le puede calentar la sangre, pero ojalá ahí se acomode todo y que pronto esté fuera y pues que ya pase el trago amargo. A calibre 50. Totalmente, venga. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. ¡No se te olvide!